Yo, somos lo que somos, somos la esperanza del pueblo Somos estos locos que pactaron con su suelo Somos el sabor amargo de la indiferencia Somos la sangre de Arqueda marcando la diferencia Somos la ternura de tu agua, somos lumpen Somos guerrilleros con poemas, no preocupen Somos el conducto de tu voz a causa de la indignación Cuando el patrón al peón solo lo escupe Somos...